Matías Lámen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Buenas noches. Bien, además de harto supongo de mis llamados y esas cosas, pero lo discutimos en casa. A ver, ¿me podés explicar? Ahora vas a hablar, digo, y por ahí esto es medio machirulo, pero digo, por supuesto, mis compañeros tienen el espíritu mucho más caliente por el tema del fútbol por ahí que yo. Pero ¿me podés explicar cómo con 28 mil y pico de casos y casi un promedio de 500 muertes por día que venimos sosteniendo en las últimas dos semanas, se discutió hasta hace nada si se jugaba la Copa América en la Argentina? Sí, claro que te lo puedo explicar. A ver, en principio está claro que es una decisión que es contraintuitiva, ¿no? Que está reñida con el sentido común y que por eso terminó primando en una gran parte del gabinete esta decisión de no hacerla y porque nos pareció que también había que ser muy contundente, muy vehemente en el mensaje que le bajábamos a la gente cuando estábamos pidiendo que hiciera un esfuerzo, que no mandara a sus hijos al colegio, que se quedara en su casa. Por eso terminamos diciendo no hacerla. Pero no lo decidieron en cinco minutos. Tuvieron un tiempo debatiéndolo. ¿Por qué se debatió mucho? Porque la verdad que la Copa América, Romina, no implica ningún riesgo en términos sanitarios. Y esto fue hablado con los gobernadores de Mendoza, con la gente del gobierno de Córdoba, con gente que también integra a la oposición. Y la verdad que no implica ningún riesgo. Eran 10 elecciones que venían en burbujas, delegaciones de 50 personas, vienen aviones privados, van a un hotel, no entran en contacto con nadie más. O sea que en términos de riesgo sanitario, ese riesgo no existía. En esto hay que ser muy claro. Ahora, dicho... Ministro, los expertos del gobierno no coincidían con eso. Del comité de asesor científico no decían eso. No coincidían con eso. Había opiniones encontradas, ¿no? Que la ministra de Salud, que es quien, digamos, de alguna manera, es quien recibe todas esas opiniones, las monitorea y emite una opinión, decía que eso se podía controlar, que no podíamos hacer ningún tipo de riesgo y que había que ser muy exigente con los protocolos, que fue lo que se le planteó oportunamente a la Conmebol. Pero, insisto, dicho esto... Pero, ministro, el caso de River de hace, ¿cuánto? ¿Diez días? Pero eso fue porque... Esas burbujas que nos quieren hacer creer que en el fútbol se mantienen... Que hubo un montón de contagiados, se rompen con facilidad. Pero fue porque no se cumplieron los protocolos. Si se hubiera cumplido los protocolos, Javier, no hubiera pasado lo que pasó con el chofer de River. ¿Quién podía garantizar que la delegación brasileña, que la delegación ecuatoriana, que no rompieran los protocolos? Está claro que tenía que haber un sistema de control muy importante. Fue lo que le planteó el presidente al presidente de la Conmebol. Eso está claro. Igual es cierto que la AFA tiene sus protocolos donde no existe contacto estrecho. O sea, hablando del torneo local que se está jugando incluso hoy, en el caso de River se vio que había contagiados y los contactos estrechos con los compañeros jugaban igual. La AFA, el fútbol, se mueve con ciertos parámetros que el resto de la gente no tiene. Es como la república separatista del fútbol. El fútbol tiene... A ver, el fútbol claramente también, por lo que representa para los argentinos y demás, nosotros decidimos en muchos casos, donde sabíamos que era compleja la decisión, que siguiera sucediendo, porque también entendíamos que si queríamos que la gente estuviera en la casa, si queríamos pedirle a la gente que hiciera ese esfuerzo, teníamos que también darle algo para que pudiera ser durante esos días, darle alguna manera de pasar ese tiempo. Y el fútbol, la verdad, que es muy importante para los argentinos. Pero no es un mensaje contradictorio, Diego, de vuelta. Estamos en el peor momento, pero la gente juega al fútbol. El mensaje no podría ser, bueno, che, tan grave no es si se juega una copa acá en la Argentina, en distintas sedes, vienen delegaciones. Bueno, pero en el peor momento decidimos no hacerla, Romina. Por eso decidimos no hacerla. Justamente por lo que decís. ¿Pero no te parece que se demoró demasiado, digamos, la decisión? A eso me refiero. Que estuvimos una semana... ¿Cuánto estuvimos, chicos? Una semana discutiendo el tema Copa América. Y desde que se estableció el confinamiento duro, de nueve días, hasta que se decidió, pasaron casi nueve días. Pero son dos decisiones distintas. Una cosa es hablar de cuánto se puede haber dilatado la decisión, y otra es la decisión que finalmente se tomó. Se tomó la decisión de no enviar ese mensaje a la sociedad porque creíamos que podía ser confuso. Creíamos que podía ser un mensaje, como te dije al principio, contraintuitivo, absolutamente disociado de lo que estaba viviendo la gente. Pero, ministro, el propio presidente que decía que teníamos que guardarnos todos para dar un shock de sanitarismo por la segunda ola, al mismo tiempo, en el mismo mensaje decía pero la Copa América se va a hacer. Para nosotros es un orgullo, después de que Colombia la había bajado a la Comebol, por la situación social y política de Colombia, y el mismo presidente avalaba hace una semana que se hiciera. Con lo cual, no es que se venía poniendo en dudas por parte de la máxima autoridad del país. No, no se venía poniendo en dudas. Lo que nosotros siempre tratamos de hacer es honrar el compromiso que había asumido Argentina, hacer esa Copa minimizando al máximo el riesgo sanitario. La verdad que eso, nosotros creíamos que era posible, creíamos que lo podíamos lograr, minimizar ese riesgo sanitario con estos protocolos, pidiendo que los jugadores vinieran vacunados, bueno, con toda una serie de exigencias que se les dio. La verdad que de la reunión que tuvimos con Comebol y del mensaje que vos decís, Javier, que dio el presidente, pasó una semana en la cual hubo un montón de situaciones que hicieron que barajáramos de vuelta y lo volviéramos a poner sobre la mesa. Y cuando lo volvimos a poner sobre la mesa, el día después de la reunión con el presidente de la Comebol, tuvimos récord de casos. Y por supuesto que era un mensaje muy difícil para darle a la sociedad, por supuesto que era absolutamente, que estaba absolutamente reñido con el sentido común. Entonces decidimos esto que se... Y ahora que lo que pasa, hace un ratito me leía, Jairo, que Brasil, bueno, además de cerrar las fronteras para los extranjeros, que no sé cómo juega eso con el tema de los equipos, había puesto en duda también que se realizara... Sí, no sé qué información tiene el gobierno, pero tenés problemas porque hay estados que tienen en su cargo la pandemia en Brasil rechazando ser sede y tenés autoridades del gobierno diciendo todavía estamos charlando si se hace en Brasil. No sé si el gobierno argentino tiene alguna confirmación de Brasil. No, bueno, esa es una decisión, Jairo, que tomó hoy a la mañana el Consejo Ejecutivo de la Comebol en el cual nosotros no tenemos nada que ver. Entiendo y tengo entendido lo mismo que planteas vos, que hay algunos estados de Brasil que no quieren que se haga la Copa América. Tengo entendido que hoy, inclusive un ministro, hace un ratito, declaró que todavía no estaba confirmado que Brasil fuera sede. Cambio de tema con el turismo, porque hay una masacre en el sector turístico de, no sé si usted tendrá los datos, 50% más de quiebras de hoteles y restaurant que el año pasado que ya había habido un montón. El día después de la pandemia ¿vamos a tener un país con menos hoteles? ¿Cuál es la situación? Es cierto que hay plata en Repro y demás, pero hay cierre porque no hay actividad. ¿Pum, pum, la reacción? Te escucho a la mañana en la radio y sé que lo venís siguiendo. Nosotros hemos invertido más de 60 mil millones de pesos en asistir a la industria. La verdad que para nosotros es una industria que es clave, que es estratégica, que es generadora de dólares, que es generadora de empleo, que es redistributiva, que es federal. Por eso la cuidamos tanto, porque creemos que en el futuro va a ser uno de los ejes del desarrollo económico de la Argentina. Por eso invertimos, no solamente eso, hicimos un plan que se llamó Previaje, que fue un plan dinamizador de la demanda. ¿Lo voy a poder usar el año que viene? Porque si yo compré en enero para gastar el 50% de las vacaciones de invierno... Pero lo podés usar acá en Buenos Aires cuando vayas a cualquier lado también. No hace falta usarlo en vacaciones. No se va a prorrogar eventualmente usarlo en las vacaciones de verano si estamos vacunados. No, probable que hagamos otro Previaje porque la verdad que funcionó muy bien, que fue un caso de éxito en todo el mundo. Pero hoy no está, digamos, muy amable el contexto para salir a gastarlo. Ni siquiera en la ciudad, porque un día está cerrado. Bueno, sí, te queda más de seis meses, tenés tiempo, no te adelantes. No, no, está bien. Pero la verdad que nosotros invertimos un montón en sostenimiento a la industria. Te diría que fue uno de los sectores que más ayuda recibió al día de hoy todavía. Está considerado como una actividad crítica, recibe 22 mil pesos por trabajador. ¿Pero la ley se votó? La ley se votó. ¿La ley de emergencia de turismo? Tiene vigencia hasta diciembre. Tuve vigencia hasta diciembre y ahora estamos con los repros. Estamos con una asignación complementaria de nuestro ministerio de 4 mil pesos. Así que esa es una ayuda importante, muy grande. Lo que vos planteás es, yo vengo de estar en España hace 10 días reunido con la ministra española. Imagínate que para España representa el 14% del PBI, el turismo. Y vive una situación muy similar. Esto pasa en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Te diré que Argentina ha sostenido muchísimo al sector, muy por encima de lo que pasó en otros países. Pero ahora vienen las vacaciones de invierno. Enorme interrogante dos situaciones donde capitaliza toda la industria del turismo gran parte de lo que es el año. Complejo. Nada indica que vayas a ver mucho movimiento en las vacaciones de invierno. Recién hablaba de España. Para Argentina son casi 10 puntos del PBI, generan más de un millón de puestos de trabajo y gran parte del movimiento grande de turistas está concentrado en el invierno. No solamente Argentina, sino el turismo receptivo. Turismo de nieve, de Brasil, de Chile, de diferentes lugares de la región. La verdad que hoy es muy difícil pensar que vamos a tener temporada de invierno. de invierno, Bariloche, leemos Neuquén. Imposible. Es muy difícil. Tenemos una expectativa muy grande con el proceso de vacunación. Como recién contaba Quiroz, la verdad que se viene acelerando un ritmo muy importante la llegada de vacunas. Hoy se vacunaron casi 135 mil personas. Esto, si nosotros logramos acelerar este ritmo de vacunación, por ahí tengamos sobre el final de la temporada de invierno alguna posibilidad de tener turismo interno. Ministro, en este programa fuimos muy críticos con el tema de Semana Santa. Lo sé, los escuché, los escuché. Corresponde que, estando sentado ahí, planteemos esa diferencia para que nos explique en qué se basó o, por lo menos, si hay algún tipo de autocrítica de lo que implicó que se, en Semana Santa, cuando ya se veía venir la segunda ola, porque ya se veía venir, no se calmaran un poquito las aguas respecto a la circulación turística en todo el país. Se alentó casi como el último viaje, ¿no? Bueno, no, no se alentó. Yo vi una conferencia de prensa ese mismo día y dije que no se suspendía el turismo, que por favor extremáramos los cuidados y demás, no se alentó. Pero que viajen con todos los cuidados, que viajen igual. Que se podía viajar, que se podía viajar. No lo desalentamos, te diría que no lo desalentamos. Bueno, quedemos ahí en lo desalentado. Pero sobre, específicamente sobre lo que planteas, Javier, alguna parte, por lo menos del Comité de Expertos, había recomendado no hacerla. Bueno, nosotros antes de tomar la edición de Semana Santa nos reunimos con todos los expertos en la Casa Rosada. Con todos. Yo nunca tomo una edición de mi cartera que no esté avalada por salud, que no esté avalada por los expertos. Y ese día, si se acuerdan, nosotros antes de la conferencia de prensa nos reunimos con todos los expertos que nos dijeron que no había problema, que se podía hacer esa Semana Santa, que el principal... Y esto, y te doy un antecedente inmediato que refuerza y que es empírico, digamos. Nosotros tuvimos temporada de verano, arrancamos en enero, se movieron 15 millones de personas por la Argentina. Arrancamos en enero con una determinada cantidad de casos y terminamos en febrero, que fue un mes casi más fuerte que en enero con menos casos que en enero. Pero no había segunda ola. Pero déjame terminar. El problema de la Semana Santa es que ya se le iba a venir la ola. Lo que estamos diciendo nosotros, Javier, es que lo que genera, claramente, lo que genera más cantidad de contagios y más no es el turismo. No es una familia moviéndose en su auto. El problema es... No está ahí. Recién lo decía Quiroz. Quiero decir recién, lo que hay que decirle claramente a la gente es que son las reuniones sociales, que es cuando nos juntamos, que es cuando nos relajamos. Bueno, pero también nos habían explicado que la gente se mueve y lleva el virus por distintas partes del país. Y la gente no es que se queda en el auto, tampoco la familia se queda encerrada. Es cierto. Lo que hemos ido aprendiendo en estos meses de pandemia. Absolutamente, pero también es cierto que en ese momento no estaba en ese momento donde no hubiera circulación comunitaria. Sí había nuevas cepas, pero ya existía la circulación comunitaria. Y después hay una cosa que tiene que ver y ya no es para la televisión por ahí, pero que por ahí hace cuando uno gestiona, cuando uno tiene que tomar decisiones de este tipo y cuando uno tiene que gobernar, muchas veces está reñido o está entre dos lugares que son muy difíciles de conciliar. Por un lado, lo sanitario, que es la prioridad número uno. Pero por otro lado, lo económico. Y de hacer ese equilibrio a veces es muy difícil. Y sabe uno que cuando toma una decisión la puede tomar no en detrimento de otra, pero tomando algún riesgo con otra cosa. Entonces, nosotros lo que priorizamos ahí o lo que pusimos en valor ahí fue que era un sector que era muy importante, que era dinamizador de la economía, que era muy federal. Hay muchas ciudades, hay muchas provincias que representan más del 30% del Producto Bruto Geográfico y el turismo. Río Negro es un caso. Como decía Javier, ¿no hay una autocrítica? ¿No fue un error? ¿No creen que trataron de hacer equilibrio pero tal vez salió mal? Bueno, nosotros creemos que el incremento de contagios y lo ha dicho la Ministra de Salud también, que el incremento de contagios no se dio por el turismo. Y esta misma discusión lo que pasa es que en Argentina todo pasa... Están convencidos de eso. Te cuento. En Argentina todo pasa muy rápido. Es por la temporada, el turismo. Y después la temporada siguió igual y los casos bajaron. Y ahí empezó a decirle a algunos especialistas que era por las reuniones del fin de año. Entonces, la verdad que nosotros creemos que no... Estamos convencidos que no fue por eso y además, como te dije recién, es una situación que es muy difícil resolver y en la cual uno permanentemente tiene que tomar decisiones. Es lo que le pasa al presidente, ¿no? Cuando uno ve cómo se deciden este tipo de cuestiones, por supuesto que la prioridad número uno es la vida, es cuidar la salud, la discusión de clases presenciales o no. Tomando la pregunta que hacía Romina a propósito del presidente, esta cosa de ir y venir, de que es difícil la pandemia, obvio, pero por el estilo del presidente, ¿lo hace perder credibilidad al gobierno más rápido que otras administraciones? Bueno, a ver, no creo que le va a perder credibilidad, creo, sí, que todos los oficialismos están complicados en todo el mundo. Cuando vos repasás lo que pasó en todas partes del mundo, a todos los oficialismos les costó mucho. Gestionar la pandemia es muy difícil. Pero no salió primero, digo, ayúdenme con esto, pero no salió primero según lo que venía leyendo y escuchando la Conmebol a decir que se suspendía jugar en la Argentina antes de que lo pueda decir el presidente de la nación o vos. No, no, pero eso fue una decisión que ya nosotros habíamos pensado y madurado todo el fin de semana y que el presidente de la Conmebol había hablado con algunos de nosotros, inclusive ayer el ministro del interior en un canal dijo que iba a ser prácticamente imposible que se jugara a la Copa América y ahí la Conmebol por una cuestión de tiempos anunció que... Pero les ganó de mano, digo, no, 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 no es por chicanear, pero les ganó de mano el sentido de que no le dan más entidad al gobierno nacional diciendo, miren, señor, no están las condiciones para jugar que sea la Conmebol a anunciarlo antes. Pero mira, Romina, Conmebol estaba desesperado porque la Copa decía en Argentina. ¿Estaba? Estaba desesperado porque la Copa decía en Argentina, con lo cual claramente si no se hizo en Argentina fue porque lo que no lo quiso. No hay ninguna duda de eso. ¿Porque no llegaron, digamos, a término... porque consideramos que no estaban las condiciones dadas, sobre todo por esto, porque lo principal, lo que se tomó en cuenta por sobre todas las cosas es que le estamos dando un mensaje muy confuso a la sociedad. Y con el... Entiendo con lo que es la Copa, perdón, y les pido que no me maten, pero respecto del fútbol en general y de otros torneos que sí se están jugando, ¿el mensaje no es confuso para los que tienen que cerrar, para los que no pueden abrir sus negocios, para los que no pueden abrir sus comercios, para que no pueden salir a laburar, que el fútbol se siga jugando o se tenés esta idea de, no, algún entretenimiento hay que darle a la gente que se queda en su casa? No, a ver... Y hay otras Copas que se están jugando, no se juega ahora una final, ahora... Durante los nueve... ¿Qué? ¿De qué te...? Qué miedo me das cuando empezás a papear. ¿Vos jugás? No, San Lorenzo lamentablemente no juega. No, yo al fútbol no juego, pero no, pero a la final no me toca. Pero San Lorenzo no juega a la final. No, bueno, no. Bueno. Por eso te da miedo, ¿no? Sabías que terminabas ahí. No, pero digo... Preguntale sobre Argentina que es mejor. ¿Eh? No, bueno, San Lorenzo no juega, está bien. No, no juega. Hay un montón de gente que... Me parece que el fútbol paró también estos nueve días, ¿eh? Sí, no, estos nueve días, sí. Estos nueve días paró. Pero ahora se vuelve a un montón de restricciones que no son las restricciones duras de estos nueve días donde hay un montón de gente que no va a poder hacer lo que hacía. Sin embargo, el fútbol los va a saber ahí jugando a la pelotita. Claro, son situaciones distintas de vuelta porque, Romina, a ver, imaginate que yo vengo de ese... Tengo una empresa pyme, empecé en eso, tengo eso todavía, vivo de eso. O sea, claramente no, no... puedo empatizar perfectamente con el tipo que no puede abrir su negocio todos los días a la mañana y que tiene que pagar los sueldos a fin de mes y que no le alcance y que tiene que bajar la persiana. Ahora, dicho esto, la verdad que no es lo mismo cuatro planteles de fútbol yendo a San Juan a jugar que todos los comerciantes abriendo los negocios, que el tráfico que pueda haber o la cantidad de gente que pueda haber en los servicios públicos, digamos, es absolutamente diferente lo que genera. Matías, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por cumplir con tu palabra. Ya San Lorenzo va a jugar alguna otra copa. Esperemos que... Todo día venimos mucho mejor que tengan la oportunidad. Gracias de verdad por haber venido. Gracias a ustedes. Un placer.